Bueno, buenas noches y bienvenidos a todos a otro episodio de Papeles de un Lector. Mi nombre es Cristian Daniel Verón y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Espero que el episodio del día de hoy no me lleve tanto tiempo, voy a tratar de hacerlo un poco más breve. He podido observar que en líneas generales funcionan mucho más los videos acotados a 30-40 minutos que los videos largos. No sé si esto es así o no, si prefieren un video largo explicando ciertos temas, pero voy a tratar de ser un poco más conciso, más breve en mis explicaciones y tratar de no irme tanto por las ramas, lo cual es, en líneas generales, bastante difícil para mí porque no soy una persona que se caracteriza precisamente por hacer frases cortas, por redondear las cosas. En fin, el tema para hoy es la novela histórica, es decir, una aproximación a la novela histórica. No voy a hablar de todas las vertientes que tiene la novela histórica, no puedo abarcar tampoco en un video solo todo lo que es el desarrollo histórico de la novela histórica justamente como género, pero sí me permito en este video tirar algunas puntas para empezar a tratar el tema. Lo primero que tenemos que saber es que la novela histórica es un producto de la edad moderna, específicamente del romanticismo. ¿Hay novelas históricas anteriores al romanticismo? Sí, por supuesto, hay novelas históricas o que tratan temas históricos anteriores al romanticismo, pero el problema con estas novelas, lo dice un teórico literario argentino llamado Jaime Rest, es que las novelas en cuestión tienen un fondo moralizante. Son novelas escritas bajo una finalidad habitualmente pedagógica, o utilizadas como la construcción de una analogía o con fines absolutamente morales. Estas primeras novelas históricas que tienen temas moralizantes buscaban justamente enseñar algo, es decir, siempre se enseñaban, en el caso de estas novelas en cuestión, cuestiones que atañían a la sociedad desde lo moral. Y acá puse dos ejemplos, uno es Tirante el Blanco, o Tirante le Blanc, que es una novela francesa, y la otra es La Madis de Gaula, que es bastante conocido porque son dos novelas de caballería de la Edad Media, que cita a Don Quijote. Son dos de las novelas que inspiran a Don Quijote. Ahora bien, ¿qué pasa con estas novelas que inspiran a Don Quijote? Estas novelas que inspiran a Don Quijote a sus aventuras, que lo empujan a él a sus aventuras, justamente funcionan como novelas moralizantes, es decir, le muestran a Don Quijote cuál es el sentido de la vida caballeresca. Te explican qué es ser un caballero, qué es defender una dama, qué es luchar contra el mal, etc. O sea, son novelas específicamente orientadas a la enseñanza o la transmisión de los valores de la sociedad en su época. Después de la Edad Media se siguieron escribiendo algunas novelas y relatos con este tono y particularmente alcanza su apogeo entre los siglos XVI y XVII. Yo diría que en pleno siglo de las luces, siglo XVIII, la fórmula básicamente se agota o vira hacia posiciones satíricas o hacia otro tipo de exposiciones. Un ejemplo de esto es Cándido o el optimismo de Voltaire, que es una novela breve o un relato más largo de lo habitual, digamos, que tiene un tono polémico, casi satírico, bueno, casi satírico no, tiene un tono satírico, permítaseme la enmienda, en donde básicamente se trabaja con una tragedia real que es el terremoto de Lisboa en Portugal en 1755 para discutir una idea filosófica de un filósofo alemán que estaba de moda desde 1720 que era Leibniz. Leibniz tenía la teoría de que nosotros vivíamos en el mejor de los mundos posibles porque así Dios lo había querido. Entonces Voltaire, que era profundamente antirreligioso, profundamente ateo, elabora en Cándido o el optimismo una serie de desgracias personales que le suceden al personaje y él siempre cree que las cosas pueden ser peores y que indudablemente si eso malo que le pasa, digamos, no deja de ser lo mejor que le podría ocurrir dentro de su mundo. Estas novelas, ¿sí? Y este tipo de desarrollo se van a agotar precisamente durante el siglo XVIII y, como ustedes saben, va a suceder la Revolución Francesa y una reacción artística posterior a la Revolución Francesa conocida como el Romanticismo. Cuando yo hice mi video sobre el Romanticismo alemán expliqué un poco brevemente cuál era la relación implícita entre Revolución Francesa y Romanticismo alemán. Bien, con el surgimiento del Romanticismo y con muchos de los escritores del Romanticismo lo que va a pasar es que este desarrollo de los relatos históricos va a ir cambiando. ya no va a tener más un tono moralizante ni tampoco va a trabajar sobre formas que satiricen la moral de su época. Se va a empezar a trabajar con las leyendas, con los cuentos populares de un pueblo como la materia prima para las exploraciones espirituales y artísticas de este nuevo movimiento. Y este desarrollo fuertemente anclado en el desarrollo de una conciencia nacional va a conducir a experimentos novelescos sobre episodios históricos. es decir, que el desarrollo del Romanticismo por sí mismo que afianza la cuestión de la libertad de los pueblos la identidad de los pueblos y sobre todo la idea de la construcción de un destino común va a tener dentro de lo que es la novela la expresión de la novela histórica. es decir, va a haber experimentos de novela que van a tratar sobre episodios valiosos o considerados valiosos de la historia. El género, entonces, se va a consolidar bajo el Romanticismo y va a ser particularmente fértil en 1800... sí, entre 1800 y 1900 en el siglo XIX. Generalmente, nosotros aceptamos que el primero de ellos, el primero de los autores que toma conciencia de que está creando un movimiento nuevo o de que lo escribe de manera adrede, de que escribe sus novelas con esa estructura de forma adrede, es Walter Scott. Walter Scott, que pasa a ser un caballero, un sir inglés, es un escritor de origen escocés que va a escribir en 1819 una novela llamada Iván Jóe. Iván Jóe, que puede tener otras resonancias o se puede pronunciar de otra manera en distintos idiomas, perdón, Iván Jóe es esencialmente la primera novela histórica tal como la conocemos o habitualmente se toma a la novela histórica y el punto de partida que se señala entre los historiadores de la literatura es Iván Jóe. Iván Jóe trata de la edad media, tiene a personajes históricos de la edad media como Juan Sintierra o Ricardo Corazón de León y al lado de ello tiene también a personajes de dudoso, de dudosa existencia histórica o quizás de una existencia más popular como Robin Hood y los mezcla todos en una historia que es una ficción pero que funciona ilustrando a la Inglaterra de la edad media es decir si bien es una ficción trabaja con materiales históricos reales digamos y esto va a ser el punto de partida de la novela histórica ¿sí? durante el siglo XIX sobre todo durante la primera durante la primera mitad del siglo XIX Walter Scott va a ser casi inmediatamente seguido por Fenimore Cooper por Víctor Hugo por Alexandre Dumas Padre por Alexander Pushkin ¿sí? vamos un poquito a las fechas en 1826 Fenimore Cooper publica El Último Mohicano después le siguen por ejemplo en 1830 Stendhal que publica Rojo y Negro en 1831 en Francia Víctor Hugo publica Nuestra Señora de París que además de tener una de las descripciones de la catedral de Notre Dame más exhaustivas que se hayan conocido es la fuente de una serie de reversiones sobre todo muy conocida la de Disney alrededor alrededor de la figura del jorobado de Notre Dame y de la gitana bueno Esmeralda entre 1830 y 1840 Charles Dickens está publicando sus primeras sus primeras novelas de carácter histórico como por ejemplo Barnaby Rouge que creo que es de 1841 si mal no me equivoco y después tenemos por ejemplo no sé Stendhal vuelve a repetir con los tiempos napoleónicos con la cartuja de Parma entonces tenemos una sucesión y una explosión de la forma que es utilizada hasta el agotamiento creo que podría ser un video de no sé cinco horas con todos los escritores básicamente que surgen bajo el romanticismo pero yo me concentro en los escritores de la primera mitad del siglo XIX porque son los que le dan forma digamos a la novela histórica como tal y en el siglo XX se va a encontrar una vuelta de tuerca digamos o diversas formas de escapar a el agotamiento de la forma pero básicamente las bases están acá como les dije Iván Jó es una novela sobre la edad media inglesa nuestra señora de París en cambio habla de los tiempos monárquicos anteriores a la revolución francesa concretamente si mal no me equivoco era el 1600 si mal no me equivoco capaz me estoy equivocando y era 1500 y me estoy confundiendo pido disculpas en ese caso siempre me confundo la época de los tres mosqueteros con la época de nuestra señora de París sé que uno es un poquito antes y el otro es un poquito después pero en este momento no me lo acuerdo exactamente El último moicano es una novela que trata justamente sobre la desaparición de una raza de indígenas o de aborígenes del norte de América borrados de la faz de la tierra por justamente el avance del capitalismo y la expansión de los norteamericanos hacia el oeste después por cierto los moicanos son una tribu desprendida de los siroqueses los siroqueses ocupaban toda la zona de lo que hoy es el condado de Nueva York o el estado de Nueva York el estado de Nueva York perdón el estado de Nueva York hacia el oeste digamos hacia la zona de los de los lagos así que básicamente es una novela que habla de esos tiempos de conquista y de expansión hacia el oeste de los Estados Unidos de la consolidación de las colonias estadounidenses Rojo y Negro de Stendhal es una novela que resume o trata de rescatar la moral de su época y las formas de reproducción de la vida en su época si Rojo y Negro es una novela ante todo romántica o de carácter romántico dramático muy linda que describe a la perfección lo que es la época de vamos a decirlo así la revolución francesa y los tiempos post-Napoleón de hecho la novela transcurre precisamente después de Napoleón y el protagonista es una persona que en su vida creía que estaba destinado a hacer grandes cosas porque leía insistentemente una biografía de Napoleón y creo que ahí está una de las claves del género en una pequeña escena de lectura al inicio del libro al inicio de Rojo y Negro permiso yo tengo mi ejemplar acá de Rojo y Negro es un novelón y en esa pequeña escena de lectura al inicio se puede cifrar o se puede condensar cuál es el límite del género si yo al género lo transformo en algo más testimonial obtengo probablemente una crónica o una biografía si está centrada en un personaje pero si yo desdramatizo eso si yo le agrego ficción a eso si yo difumino los límites con los que estoy trabajando el hecho histórico lo transformo precisamente en una novela Rojo y Negro el negro alude alude precisamente a una metáfora de los tiempos que corrían en esa Francia el rojo era el rojo de los cardenales es decir la jerarquía eclesiástica y el negro era precisamente el uniforme de los monárquicos de los grandes generales monárquicos dando a entender que en Rojo y Negro se cifraba el destino de los grandes hombres es decir o eras un importante general o eras un importante clérigo pero no tenías básicamente otra cosa Nuestra Señora de París de Victor Hugo se publica exactamente un año después de Rojo y Negro y como dije recién trata sobre épocas anteriores tiene una gran descripción de la catedral de Notre Dame y es una novela considerada histórica en el sentido de que reconstruye la vida social de la ciudad uno se puede entrar en los mercados puede seguir los cartiers los barrios de París y puede comprender cómo era la París de los siglos 17 16 que son el tiempo en que esta novela circula después tenemos la hija del capitán que la hija del capitán de Pushkin reconstruye también una historia en este caso reconstruye precisamente la historia de la hija de un capitán de ejércitos y este capitán de ejércitos se enfrenta a una rebelión de unos bandidos que usurpan y toman ciertas ciudades del sur ruso para la zona del caucaso no me acuerdo si era para la zona del caucaso o kazajistán ustedes me ayudarán si hay alguien que recuerde pero básicamente se trata sobre una aventura en esas tierras y unos bandidos que suplantan a la ley y quieren proclamarse emperadores de hecho es una historia real hay un capitán de bandidos que se hizo pasar por un emperador muerto como si hubiese estado resucitado o como si hubiese vuelto después de muchos años y se hizo pasar por emperador y en el medio estalló una de esas legendarias revueltas rusas con campesinos pobres y que se yo que terminó con una guerra social en el sur de Rusia en fin bueno parte de parte de un hecho real ocurrido a finales de 1600 principios de 1700 de hecho hay varias revoluciones contra el zar en esa época y creo que lo que hace Pushkin es tomar básicamente el espíritu de la época y retratarlo en una historia ficcional ahora bien llegó el momento llegados a este punto vamos 20 minutos de vídeo de hablar un poco de cuáles son las características de esta novela histórica del siglo XIX como dije antes con el romanticismo hay un advenimiento del nacionalismo de los distintos tipos de nacionalismo y la novela histórica trataba de acercar a su público es decir a gente de su propio país los mitos fundacionales o los grandes hitos históricos de los pueblos como en el caso de Iván Jove o también tenían como función esta cuestión de que ya no importa la moral de la época sino que se narra para reconstruir una tradición o una sociedad en el caso de rojo y negro estamos reconstruyendo una tradición social es decir o eras eclesiástico o eras militar no había otra para los jóvenes de esa época y en el caso de los tres moqueteros estamos reconstruyendo una sociedad que es la de la Francia del cardenal Richelieu y por otro lado también la novela histórica del siglo XIX busca rescatar experiencias históricas condenadas por la lógica de la expansión racional del capitalismo ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el capitalismo en pleno siglo XIX entra en una fase superior de la revolución industrial de hecho entra en una segunda fase de la revolución industrial y hay una aceleración de los avances técnicos esa aceleración de los avances técnicos hace que muchas culturas muchos pueblos pierdan su identidad ¿sí? culturas o pueblos considerados más atrasados para los países capitalistas y que empiezan a ser borrados del mapa ¿sí? esa experiencia histórica condenada digamos logra una expresión dentro de la literatura con por ejemplo el caso del último moicano o la hija del capitán en la hija del capitán nosotros tenemos a los desheredados los desheredados los campesinos pobres del sur de Rusia que van a luchar para tratar de obtener un reconocimiento y una mejora de sus vidas y en el caso del último moicano estamos hablando de una persona que es el último de su de su grupo social digamos el último portador de una cultura de una lengua y de una identidad nacional que se apaga por justamente el avance de esta expansión del capitalismo racional esas son digamos las principales características ahora bien en Argentina esto también tiene una expresión un poco más tardía es cierto pero como el desarrollo de la novela histórica se da a lo largo del siglo XIX de hecho entre 1860 y 1890 tenemos a los grandes escritores rusos y muchos de ellos van a ser novelas de tipo histórico ¿sí? sin ir más lejos pensemos en el ejemplo más famoso que es la guerra y la paz de Tolstoy en 1867 el cual retoma la época de la invasión napoleónica a Francia y concretamente hay descripciones sobre la invasión de la gran armé y perdón que lo haya pronunciado mal pero la invasión de la gran armé y la batalla de Borodino por ejemplo que son episodios que se encuentran en la novela retratados ahora bien en Argentina hay un caso paradigmático que es el de José Mármol la novela en cuestión es la novela Amalia y es considerada al mismo tiempo la primera novela nacional y es un ejemplo también de novela histórica Amalia se publica en formato de folletín es decir sale en un diario por entregas entre 1851 y 1855 para cuando se termina de publicar han pasado 15 años desde los sucesos que relata los sucesos que relata son 1840 en una Buenos Aires gobernada por Juan Manuel de Rosas hay una historia de amor entre una joven viuda que se llama Amalia y un unitario de apellido Belgrano que es opositor al régimen del gobernador y en esa Buenos Aires que todavía conserva mucho olor a colonia mucho olor colonial se van a desarrollar los acontecimientos Amalia si ustedes no la conocen y quieren adentrarse en las letras argentinas es una novela hermosa es una novela que está muy bien escrita José Mármol hizo un trabajo impresionante con esta novela y es una novela histórica precisamente porque si bien relata hechos recientes porque relata hechos que ocurrieron 15 años atrás de los que el autor escribía la experiencia histórica que él relata era absolutamente diferente ¿por qué? porque Argentina era una antes de la batalla de Caseros y era otra después del triunfo de Urquiza en Caseros y eso lo sabemos todos los que estudiamos alguna vez historia argentina ahora bien para ir cerrando este video yo quería antes de hablar de algunos escritores que puedo recomendar del siglo XX que hacen novela histórica quería hablarles de que muchos me van a quedar afuera ¿sí? por ejemplo yo nombré a Flaubert que es uno de mis escritores favoritos que tiene una novela que habla de la época de la primera guerra púnica y que se llama Salambó Salambó es una novela tremenda escrita creo que en el siglo XIX en 1860 y algo no recuerdo bien pero que trata sobre tiempos anteriores al cristianismo concretamente la primera guerra púnica estamos hablando 300 años antes de antes de Cristo que son las primeras grandes batallas que Roma va a sostener contra otra potencia extranjera en fin Flaubert de Salambó o del mismo Alexandre Dumas padre el conde de Monte Cristo son novelas que hoy son prácticamente canon digamos son novelas que hoy están canonizadas dentro de lo que es la literatura pero que no me ha alcanzado digamos como para abarcarlo todo el género novela histórica es inmenso si ustedes quieren en algún momento puedo volver a tratar el tema podemos hacer un video desmenuzándolo de otra forma podemos tratar mejor la segunda parte del siglo XIX que me quedaron cualquier cantidad de escritores ahí por tocar por abordar o podemos hacer más en profundidad un video sobre los escritores de novela histórica del siglo XX ahora hay algo que yo quiero decir antes de abordar estos escritores que yo recomiendo recuerden que esto es una selección personal que es que hago mía las palabras de Juan José Saer Saer decía que era un error escribir novela histórica con pretensión de hacer una novela histórica que si uno quería escribir una novela histórica lo más probable era que termine confundiendo la realidad histórica con la imaginación arbitraria de un pasado perfectamente improbable estoy citando las palabras las palabras de Saer dentro de un ensayo incluido dentro del concepto de ficción llamado Sama que justamente funciona como el prólogo a Sama una novela de la cual voy a hablar ahora en un momento concretamente las palabras de Saer me parece que funcionan bien para explicar cuál es mi posición frente a la novela histórica por eso las hago mía a mí me pasa con la novela histórica que me gusta mucho como género pero también sé que es un género pulp que es un género barato es un género bastante bastardeado digamos y en qué sentido digo esto no quiero que se me malentienda lo digo en el sentido en el cual la novela histórica como los relatos de magos o como en género policial ha pasado el momento de su mayor popularidad y se ha transformado en una novela escrita por aficionados a la historia entonces estos aficionados a la historia les gusta un episodio histórico son más o menos expertos en ese episodio histórico o investigan sobre él se obsesionan y se sientan a escribir una novela histórica generalmente son muy fieles a ese episodio histórico y les lleva mucho tiempo novelarlo esto puede pasar si puede pasar el tema es que hay novelas históricas mejor escritas y otras que no habitualmente cuando una novela histórica se escribe sin la pretensión de ser fiel o de ser 100% fiel a los hechos la novela sale mejor porque la novela se desarrolla como forma artística como forma literaria y esencialmente es eso si no sería un libro de historia o sea si yo quiero entender la sociedad francesa después de la de la revolución y estudio un historiador estudio a Jacques Le Goff estudio a Robert Fossier no leo rojo y negro de Stendhal ¿se entiende? ¿qué pasaría si Stendhal tiene la pretensión de retratar la sociedad de su época de tal manera de una manera tan cerrada que termina retratando un episodio histórico y ahí ya queda consideración de cada uno el producto o el resultado de ese tratamiento del tema para mí hay un límite muy fino entre hacer una crónica ficcionalizada ¿sí? de presentar una crónica de un hecho ficcionalizada y hacer una novela histórica es una línea muy fina la crónica es más historia con pedacitos de ficción y la novela histórica es más ficción que historia en sí digamos pero es un límite muy difuso como dije recién y no vale la pena estar discutiendo sobre si es o no es etc lo único que puedo decir al respecto del tema para cerrar con esto es que generalmente uno va construyendo cuando conoce de un género un recorrido particular y se encuentra con distintas novelas y con distintos novelistas o con distintos relatos y narradores y dice ok esto está mejor escrito esto no está tan bien escrito y por supuesto también está eso de esto es una mierda vamos a decirlo así concretamente yo no soy muy fanático de no soy un gran fanático de ni las novelas de la antigua Roma que está muy de moda ni de las novelas sobre los tercios reales o episodios españoles de ese tipo en el caso de España y no se me enojen los amigos españoles no conozco mucho de la historia española es una realidad entonces de repente leer Zaragoza o Trafalgar o cualquiera de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdos y es completamente desconocido ¿puedo gozarlo como novela? sí puedo gozarlo solo que en este caso no lo disfruto porque no es un escritor que me agrade pero bueno me recomendaron a Pío Baroja también como español no lo he leído he leído españoles que hacen novela histórica más acá en el tiempo más en el siglo 20-21 no me gustaron pero bueno he leído a a Pérez Reverte he leído a Santiago Posteguillo Posteguillo no me acuerdo bien el apellido no me han gustado pero bueno eso ya es una consideración subjetiva de cada uno menciono dentro del siglo XX esta selección incluyo en primer lugar a Colleen McCulloch perdonen si lo pronuncio mal es una escritora australiana que tiene una serie de creo que son siete novelas nueve novelas dedicadas a la historia romana hermosamente construidas con una documentación por momentos apabullante pero encima mantiene la tensión del relato propia de un bestseller entonces esa combinación entre bestseller por un lado y por el otro lado historia pura y dura digamos hace que aquellos amantes de la historia esta combinación de ficción y de realidad los los apasione a mí particularmente me ha gustado mucho lo que he leído de Colleen esta autora también es conocida por otra novela una novela romántica que se llama El pájaro canta hasta morir que después se hizo película pero particularmente yo quería recomendar la serie de novelas históricas sobre Roma tiene una fotito ahí de ella arriba mío y después tienen ahí en su máquina de escribir a Mika Waltari Mika Waltari es un escritor finlandés concretamente Mika Waltari escribió muchas novelas históricas no conozco todas de hecho en casa solamente tengo dos y la que voy a recomendar particularmente es esta novela que se llama Sinuel Egipcio Sinuel Egipcio es una novela que trata de las aventuras o mejor dicho las desventuras de un médico en la época de los faraones la reconstrucción de esa novela la reconstrucción histórica que hace esa novela es maravillosa es una novela de aventuras es muy entretenida y verdaderamente la recomiendo mucho por otro lado tenemos allá de arriba a Manucho para los argentinos Manuel Mujica Lainez que Manuel Mujica Lainez escribió varias novelas históricas o que pueden ser catalogadas históricas pero yo particularmente voy a recomendar una colección de relatos breves que se llama Misteriosa Buenos Aires Misteriosa Buenos Aires está fechada y cada relato se corresponde a un año dentro de la historia de Buenos Aires entonces ustedes se van a encontrar con episodios de la época del descubrimiento de esta zona del río de la plata episodios de la época de la colonia episodios posteriores a la época de la colonia de la época de la independencia episodios de la época de Rosas episodios posteriores a la época de Rosas a la época de la organización del país como estado moderno y así hasta llegar a los tiempos justamente de Mujica Lainez que escribe desde 1940 a 1950 ahora bien es muy interesante lo que hace porque son ficciones ambientadas en un tiempo histórico determinado entonces el marco de ese tiempo histórico está admirablemente construido y bueno de más está decir que los cuentos que escribe Mujica Lainez son maravillosos si no los conocen se los recomiendo mucho después tenemos abajo de Manuel Mujica Lainez a Robert Graves Robert Graves es muy conocido por haber escrito sobre mitos griegos ¿sí? tiene varios libros sobre mitos griegos pero además de haber escrito sobre mitos griegos escribió algunas novelas históricas yo particularmente recomiendo una muy linda ¿sí? que es esta novela histórica ¿sí? Yo Claudio Yo Claudio trata precisamente la vida del emperador Claudio ¿sí? y la historia de su familia justamente tiene una adaptación de la BBC que lo hizo una miniserie no sé si en los 70 o en los 80 pero fue un clásico de su época y básicamente es una novela espectacular yo me la compré en un viaje a la costa y me leí casi todo el libro no lo pude dejar de leer en una maratón de lectura de 14 horas estuve 14 horas volviendo no 14 horas no 12 12 horas volviendo en en autobús en colectivo en Bondi a Buenos Aires leyendo esta novela me atrapó completamente no la pude dejar cuando llegué a mi ciudad natal me quedaban creo que 50 páginas 60 páginas no sé cuánto me quedaba pero me quedaba lo último de la novela después les recomiendo a Patrick O'Brien de Patrick O'Brien no lo traje ahora no lo tengo a mano pero la novela que voy a recomendar es precisamente Capitán de Mar y Guerra creo que todos conocemos Capitán de Mar y Guerra por la película precisamente pero al margen de la película yo me tomé el tiempo de leer la novela y está admirablemente construida el saber naval que tiene el saber técnico que tiene Patrick O'Brien sobre las embarcaciones sobre la forma de transporte del siglo XIX es admirable concretamente Patrick O'Brien me ha hecho acordar mucho de una novela de un argentino un cordobés que escribió también una novela naval histórica llamada El combate perpetuo que habla de la vida de Guillermo Brown Guillermo Brown para aquellos que no lo conozcan es considerado el fundador de la armada argentina y es un irlandés que vino a Buenos Aires y puso su espada y sus cañones al servicio de la revolución primero y después del gobierno de Rosas una historia súper interesante y por último tengo ahí una fotito de Antonio de Benedetto Antonio de Benedetto escribió Sama Sama es quizás el paradigma de la novela histórica porque habitualmente las novelas históricas narran procesos históricos determinados o hechos históricos determinados Sama no historiza nada es una novela histórica ambientada en la época de la colonia en donde un funcionario del gobierno español llegado en estas tierras digamos espera su oportunidad para ascender en un puesto gubernamental sin embargo se le va la vida esperando y básicamente en un pueblo remoto él va a pasar su juventud a la espera de una mejora verdaderamente en la novela no sucede nada y precisamente por eso Sama es considerada la antinovela histórica si le queremos decir así porque está ambientada en un momento histórico determinado toda la construcción de la novela es historia pero en la novela en sí no sucede ningún proceso histórico no pasa nada absolutamente solo es la vida de un tipo que espera básicamente así que bueno es muy interesante y con esto llegamos al final de esta aproximación a la novela histórica si les gustó suscríbanse pongan me gusta que eso me ayuda mucho si alguno quiere compartir el canal bienvenido sea esto fue la novela histórica una aproximación y yo soy Cristian Verón en Papeles de un Lector nos vemos la próxima chau chau ¡Gracias!